Y pobladores de las aldeas de la provincia de Arauco están en pie de guerra. El serbio reconoció que por error administrativo inició obras de construcción de casas. Se va a retrasar dos meses. Hoy se tomaron la ruta en el sector de Horcones. No se trata de una protesta de trabajadores forestales, sino de pobladores de las aldeas de la provincia de Arauco. Decidieron marchar. Aburridos por las promesas aseguran incumplidas. Un proyecto para la construcción de viviendas de 476 familias estaba anunciado por las autoridades para que comenzara a fines de septiembre. Sin embargo, nada de eso se concretó. El proyecto, según ellos, había entrado a Serviu, pero no puede haber sido así porque no tenía mecánica de suelo. Es imposible que un proyecto de tan grande magnitud pudiera entrar a Serviu sin una mecánica de suelo. Entonces ellos van allá a pedir puras disculpas. Cuando ingresan el proyecto para revisión nos damos cuenta que tiene un error, que le falta la mecánica de suelo. Mecánica de suelo en este tipo de proyecto es fundamental, debido a que el proyecto se va a desarrollar en una zona que es inundable. Por lo tanto es un requisito para poder determinar la urbanización y el diseño de las casas. De ahí la rabia aseguran que fueron pasados a llevar. Pobladores de Yico, Legu y Arauco están cansados. Desde el terremoto viven en campamentos o con la única esperanza que sus viviendas definitivas sean levantadas. Por eso un retraso de 60 días para que comience la ejecución de las obras, que durarán más de un año, simplemente desató la rabia y la frustración. Una noche de invierno con nosotros, a ver si se va a levantar a las 3 de la mañana cuando le doy la guata al baño. Levantarnos a las 3 de la mañana, hacer lo que ellas hagan sus necesidades en el baño. Imagínense, yo estoy cansada de esperar que el gobierno me diga ya vamos a tener tu casa. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Pura promesa. Por eso ando aquí, para luchar por mis hijos, por mis hijos, para que me tengan mi hogar. Por eso que los ánimos con el paso de los minutos justo en el sector de Holcones subió. Fuerzas especiales les impidió el paso, lo que generó algunas escaramuzas. En el Servio reconocen el error y piden disculpas. Efectivamente hay un error, nosotros corregimos ese error cuando nos damos cuenta, cuando nos ingresan para revisión el proyecto, nos damos cuenta de que existe un error, tomamos las medidas del caso, solicitamos la mecánica de suelo, pero lo importante que hay acá es que tenemos fechas ya comprometidas por parte de la empresa que está desarrollando la mecánica de suelo, que va a ingresar la próxima semana. La lucha aquí va a ser grande, no lo vamos a rendir porque estamos luchando por nuestra casa, por nuestra dignidad. Hemos sido pasados a llevar por el Servio, por el gobierno, porque esto viene desde el gobierno hacia abajo. La protesta terminó sin detenidos, pero no será la última. El viernes los dirigentes estarán en Concepción. pretenden juntarse con las autoridades para agilizar los trámites que los saquen de las precarias condiciones que a más de un año y medio del terremoto siguen sufriendo.